Santiago no ha hecho otra cosa más que engañarte desde el primer día que te conoce. Entre nosotros ya no hay nada. Por todas las mentiras que también tienen la cabeza... ¿Por qué no dejas de culpar a Luciano de todo? Él no tiene la culpa de las cosas que tú haces. Imagínate que el Santiago ya no está. Ahí está tu nuevo galán. Míralo. Voy a salir y voy a regresar a darte lo que te mereces, corazón. ¡Tú de aquí no sales, maldito! ¡Gracias!